Le vamos dando la vuelta hasta llegar aquí a la espalda, que también se termina. Cristina, Laura y Ana acuden cada día a la lavandería de esta residencia de mayores en Puerto Llano para llevar a cabo su periodo de prácticas. Si no, no puedes conseguir un trabajo y sin formación no te cogen en ningún sitio. Están bien, así tenemos un futuro trabajo y eso. Me gusta lo que hago, es la primera vez y bien. Como ellas, cerca de 150 usuarios de las 60 entidades que forman Plena Inclusión Castilla-La Mancha participarán en este programa de prácticas prelaborales de la Junta para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Lo que consiguen nuestros usuarios es salir a la calle, salir al entorno real y aprender directamente en entornos reales de trabajo una ocupación, un puesto de trabajo y estar preparados desde ese entorno real. Y a la vez esto también supone o podría ser un comienzo para cambiar la idea que la sociedad tiene con respecto a las personas, a la discapacidad en general. Y no solamente ver los déficits, sino también todas aquellas capacidades que ellos tienen. Este programa capacita a los jóvenes en su papel de trabajadores y se les acompaña en su búsqueda de empleo, mediante la metodología de empleo con apoyo. Coordinar, venir a visitarla, ver si hay algún tipo de problema, intentar ayudar en aquellos problemas que puedan tener en su adaptación al puesto de trabajo y tratar de que se formen lo mejor posible para salir al mercado laboral. El pasado mes de septiembre se incorporó el primer turno de prácticas, un paso más en la formación que reciben los chicos en los centros ocupacionales de cara a su inclusión en la empresa ordinaria. Yo lo valoro muy positivo, claro que sí, hay que integrarlo porque es que pueden trabajar igual que los demás. Los usuarios realizan sus prácticas durante seis meses como conserjes, auxiliares administrativos, limpieza, cocina o mantenimiento, en las oficinas de las direcciones provinciales de bienestar social, en centros de día, residencias de mayores y centros base de las cinco provincias. Al hablar de discapacidad es muchísimo más fácil que la persona se prepare para el puesto a nivel práctico que teórico y lo que verdaderamente interesa luego no es que uno sepa decir cómo se hacen las cosas sino hacerlas. Una integración sociolaboral que les permite llevar a cabo su proyecto de calidad de vida y como ciudadano de pleno derecho. Yo creo que es una integración total que han conseguido en el puesto de trabajo, entre ellas como prácticas y el personal que está a su cargo ayudando y colaborando. Finalizadas sus prácticas, todos ellos estarán preparados para acceder al mercado laboral.